¿Cuál es el día de clase? Y pues contento, porque en primera no lloró y sé que es un niño inteligente y que la escuela también es una escuela donde les dan buenas enseñanzas y me siento contento porque pudo entrar aquí porque el cupo es así como que limitador. Muy bien, pues tenía yo más nervios que ella. Dije a ver si no está llorando, pero no, llegó muy bien y tranquila. Bien, sí le gustó y pues dice la maestra que se portó muy bien. No tengo nada de nervios porque sé que aquí está bien cuidada mi reina. Apenas vamos ahorita a platicar cómo le fue, pero me imagino que excelente porque viene mi hija bien contenta.